Hola amigos de Fires Only, soy Salvador Galaisar, me encuentro con el señor Carlos Triseño, pelador profesional del equipo de Ballbreakers. Vamos a explicar un ejercicio muy bueno para fortalecer el abdomen y trabajar la estabilidad. Es un climbing sobre pelota. Bien, la posición inicial va a ser como diciéramos una lagartija sobre la misma pelota y lo vamos a agarrar con las manos a los lados. ¿Dónde Carlos? Vamos a apretar la pelota y vamos a utilizar la misma estabilidad que nos da la misma pelota, tanto del agarre y como de la misma curvatura que tiene la pelota. Vamos a acumularnos como diciéramos una lagartija, pierna extendida hacia atrás, procurando que siempre la espalda esté lo más recta posible, evitando esta curvatura. Hay que explicarle, mete la cadera. Perfecto. Bien, a principio mucha gente va a tener normalmente esa curvatura, pero vamos a empezar a trabajar poco a poco. Bien, quiero que mantenga la posición y que lleve las rodillas hacia el pecho. Van a hacer 10 reflexiones por cada rodilla, evitando irse de cada lado. Ok. ¿Descansa? Bien. Este ejercicio nos sirve mucho para trabajar todo lo que es el centro del cuerpo, nos sirve para fortalecer, para trabajar mucho la estabilidad y no requieres más que una pelota y el piso del gimnasio. Bien, esto es todo por hoy, fue el ejercicio de la semana. Me despido Carlos Griseño y su servidor. Me pueden encontrar en Dyna Training en la página de Facebook o en mi correo personal chava.elite.com. Hasta luego.